Si a un cuadrado de 5 metros de lado le aumento su lado en X centímetros, su perímetro aumenta 8 centímetros. ¡Hala! ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Tú qué haces que no estás escribiendo? Ya estoy mirándome, como si yo fuera guapo o algo. Tío, la gente lo que hace para no estudiar, ¿eh? Yo he visto gente limpiando la casa entera para no estudiar un domingo por la mañana. Se ponen a limpiar o a mirarme cosas que nunca harían en un... No, no. Eso no es para ti. ¿Qué hago? Asignación de incógnita. ¿Está claro, no? ¿Cuál es? La X. Es el aumento de lado. Muy bien. Luego viene el planteamiento, ¿no? En este ejercicio es fundamental hacer un dibujito. Vamos a ver. Yo tengo un cuadrado de 5 centímetros de lado, ¿vale? 5, 5, 5, 5. Y ahora aumento el lado en X centímetros. Entonces el lado ahora mide 5 más X. Cada lado mide 5 más X. ¿Vale? Adiós. Y ahora me dice. ¿Cuál es el perímetro de este? 20. ¿Y el perímetro de este? Sí. Pero se puede expresar algebraicamente. 20. 5 más X. Igual. Déjate el igual todavía. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? 5. ¿Vale X por 20? No. 5 más X por 4. 5 más X por 4. O 4 por 5 más X. ¿Sí o no? ¿Tú cómo has calculado este? 4 por 5, ¿no? Pues si este mide 5 más X, este será 4 por 5 más X. ¿Sí o no? Y ahora te dice. Que el perímetro aumenta en 8. O sea, que el perímetro de este es el perímetro de este, que es 20, más 8. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y resuelvo esto. Y me queda. 4 por 5, 20. Más 4X. Igual. A 20 más 8. Me queda. 4X igual a 20 más 8 menos 20. 4X igual a 8. X igual a 8 entre 4, que es 2. Efectivamente, si yo aumento en 2, el lado de este es 7. 7, 7, 7, 7. Y el perímetro de este es 20 y 8. Y el perímetro de este es 20. Este es 8 unidades más grande que este. ¿Qué? Más fácil revienta. No voy difícil.